Desde el pasado mes de marzo, al menos 600 ciudadanos venezolanos no residentes en España se han visto obligados a permanecer en la nación ibérica en acato al confinamiento. Sin embargo, la falta de ingresos les ha obligado a pernoctar en el Aeropuerto Internacional de Barajas en Madrid, Tenerife y otras importantes terminales aéreas. Como llamado de atención a los gobiernos de Caracas y Madrid a fin de ser escuchados en su clamor de un vuelo humanitario que les permita retornar a Venezuela. Como pueden ver, somos un grupo de venezolanos que ya no tenemos más opción. Estamos acá varados en España desde el mes de marzo, desde el cierre de la frontera. Estamos con nuestras maletas, personas de adultos mayores, han venido mujeres con niños pequeños también y no hemos conseguido la manera de poder ser repatriados en nuestro país. Somos venezolanos que hemos venido acá como turistas y bueno, seguimos a la espera de alguna respuesta de las autoridades de nuestro gobierno. Hemos ido a nuestros consulados, a nuestras embajadas, pero no hemos conseguido la manera y pues estamos acá en el Aeropuerto Internacional de Barajas, a la Interperie. Los con nacionales solicitan se permita el ingreso de la aerolínea estatal Conviasa al espacio aéreo español, tal cual fue realizada la evacuación de 65 venezolanos varados en Italia que fueron repatriados. Repatriación, repatriación, repatriación. Entre los ciudadanos que solicitan el retorno se encuentran al menos cuatro habitantes del estado portuguesa. Para Telenoticias Portuguesa, reportó Mayuri Betancur.